¿Cómo estamos? ¿Cómo va tu vida profesional? ¿Qué nos cuentas? Porque este ya es tu cuarto disco, si no me equivoco. ¿Y qué nos ofreces ahora en esta nueva ocasión? Pues como tú bien dices, este es mi cuarto trabajo, es Casita de Muñeca se titula. Y bueno, pues lo que ofrecemos o lo que he intentado con este disco es, es sobre todo recordar un poco esta Davinia de los inicios y con una versión más madura, por supuesto, y con un estilo de música ya muy concreto, muy bien definido, con unas letras con mucho mensaje. Y bueno, yo estoy muy ilusionada con él, estoy muy contenta. Ya hemos empezado con la promo, llevamos ya desde el mes de diciembre y está teniendo muy buena acogida esta Casita de Muñeca y estoy muy contenta con ello. ¿Y qué hay de esa Davinia que empezó en aquel programa de televisión? ¿Qué ha cambiado desde entonces, Davinia? Hombre, pues ha cambiado, han pasado ya algunos añitos y evidentemente una va madurando, ¿no? Y claro, la vida pues te va cambiando. Pero yo siempre digo que este disco es la vuelta de una mujer pero con la misma ilusión de una niña, ¿no? Que eso nunca lo pierdo, las ganas, la ilusión y el trabajo. Y con Casita de Muñeca se ve eso, se ve un poco ese refugio que todos tenemos, ¿no? Y ese punto de niñez que no tenemos que perder, que a mí en mi caso pues no me gustaría perderlo nunca. Así que yo intento transmitir eso. ¿Hacia dónde van tus compromisos a partir de ahora con este disco? ¿Tienes previstos ya conciertos? Si vas a estar en la línea, que es tu tierra y donde la gente también te quiere mucho. Y bueno, ¿cuándo te podremos ver por aquí por el campo de Gibraltar? Pues mira, aquí yo siempre que me lo preguntan siempre digo lo mismo, ¿no? Que esto es cita obligada. Aquí hay que venir sí o sí porque desde que empecé pues siempre he tenido todo el cariño que así lo he sentido y hasta el día de hoy pues así sigue siendo. Y bueno, yo creo que para otoño por ahí estaremos por aquí que ya dentro de muy, muy poquito empezamos con lo que es la gira. Ya en cuanto tenga fechas y demás ya concretas que se están cerrando ahora pues ya os lo comunico y se nos presenta un verano muy movidito y de eso tengo muchas ganas de volver a subir a los escenarios y de poner la casita de muñeca y que todo el mundo labra conmigo. Yo siempre digo que dentro de esta casita cada habitación es un mundo y cada mundo es una canción. Así que... ¿Cuánto tiempo te ha llevado hacer este disco y con quién lo habéis trabajado, con qué compañero estás trabajando? Pues mira, hemos estado, hemos tenido la suerte porque hoy en día es una suerte tener tantísimo tiempo. He estado casi un año y medio con el disco. Nos hemos tomado nuestro tiempo para que todo estuviera en su sitio, ¿no? Que todo estuviera, sonara como debiera, las letras como te he comentado, que tuvieran un poco, ¿no? Bastante mensaje. Y bueno, hemos trabajado con Chico Valdivia, la producción, también paisano de aquí de Algeciras, con Emiluna, que también letrista de casi todos los temas también de Algeciras. Y bueno, la compañía pues también de aquí de la línea, Guillermo Music, que lleva ya casi tres años, ¿no? Lleva ya en funcionamiento y bueno, me presentaron esta oportunidad y yo encantada, ¿no? Queda todo en casa. Y estoy muy contenta con ello, la verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno, un equipo. Estamos muy compenetrados unos con otros y yo creo que eso se nota. Cuando escuchas Casita de Muñeca, se nota. Letras muy melódicas y muy bonitas. Y bueno, ¿qué nos vas a cantar? Como quisiera escuchar tus pasos detrás de mí Y tus labios pronunciar que solo soy para ti Me gustan, disfruto Como imagino que no estoy sola, que estás conmigo Y mientras todo pasa Me cuesta imaginar A qué sabrán tus besos Y tu forma de amar Y mientras todo gira No dejo de pensar ¿Dónde estarás, mi vida? No dejo de pensar